No te laves las manos con lo que pasa en los servicios de emergencia. Nosotros venimos de los servicios de emergencia de Andalucía, representamos 112, Salud Responde y 061. Venimos luchando para que los servicios de emergencia sean públicos. Y de paso, la readmisión de ocho compañeras que por la lucha han sido despedidas y solicitamos también la readmisión de ellas. No te laves las manos con lo que pasa en los servicios de emergencia. No te laves las manos con lo que pasa en los servicios de emergencia. No te laves las manos con lo que pasa en los servicios de emergencia.